Bien, Manada, llega el turno en esta Noche de Lobos de la primera entrevista de la madrugada, en la que tiene bastante que ver carlinos, descontra y hemoglobina, que se ha convertido en un redactor más de Noche de Lobos para la ocasión. Tenemos el placer de recibir en nuestra cueva esta madrugada a Charlie Cuevas, más conocido como Charlie Usher, por uno de sus primeros proyectos musicales que cogía el nombre de uno de los libros del gran Edgar Allan Poe. Buenas noches, Charlie. Buenas noches, criaturas y Manada. En este programa somos mucho de hacer trabajar la memoria, y en tu caso nos tenemos que ir a Baracaldo a principios de los años 80. ¿Qué hacías antes de coger una guitarra y por qué decidiste cogerla? Bueno, pues realmente esto fue más bien 86, o sea que ya estábamos en mediados, estábamos así un poco influidos por todos los sonidos que nos estaban llegando alrededor nuestro, sobre todo era el punk, el punk vasco así como más clásico, con el prototipo que más o menos es el que todo el mundo conocía, y luego a la vez lo que nos venía de fuera, pues que nos marcó a nosotros especialmente, aquí no caló del todo, pero el after pool pues es lo que nos marcó mucho en ese momento. Entonces montamos la casa Usher como bandas y de las pocas bandas que en nuestro entorno hacíamos un sonido oscuro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Nacía el grupo en 1988? Y creo que se os había hundido. Sí, creo, ya no me acuerdo ahora. ¿Y el nombre lo cogisteis porque se os había hundido el suelo del local o lo teníais claro antes? Sí, en ese momento estábamos ensayando entre Baracaldo y Santurce, más bien pertenecía a Santurce, eran unos locales que nos cedían, y bueno, una casa bastante deteriorada, en una cocina antigua, y aquello se nos hundió un día, sí. Y andábamos barajando nombre, uno de los nombres que teníamos en mente, a través de, bueno, sobre todo por el bajista, era Carniceros, que es donde ahí retomé luego años después el nombre, o sea que ese nombre ya se barajaba cuando aquello entre nosotros. Y bueno, pues al final ganó la casa Usher, que era la propuesta de uno de los miembros, que para eso era el que estudiaba filosofía, el más cultivado cuando aquello. ¿Y cómo era el Baracaldo y el Bilbao de aquellos años? Para los lobeznos que nos estén escuchando y piensan que andabais jugando con la Play 3 y cosas de esas. No, todavía, yo creo que no existía ni la Play 1, no. Existían las maquinitas de calle, existía básicamente todo era la calle, y entonces, claro que jugábamos ya a videojuegos, pero jugábamos a videojuegos en las salas de juegos o en los bares, y bueno, era completamente distinto. Supongo que como en la mayoría de sitios con un marcado carácter industrial, pues no tiene nada que ver, era una tierra de carácter, con el hierro como denominador común que movía la industria, y todo lo que había a su alrededor, muy bien reflejado en letras, por ejemplo, como las de Skorbuto, era una especie de suciedad, era un feísmo, era un feísmo para mí con un magnetismo y con una belleza auténtica, o sea, de identidad propia, que luego con el tiempo desapareció para muchos, para bien, para mí en particular, pues no es que me parezca, no sé, una ciudad preciosa y tal, pero bueno, no tiene nada que ver, ahora por así decirlo es una ciudad bonita, como puede ser cualquier ciudad bonita del planeta, y sin más, no, ha perdido por así decirlo sus genes, su autenticidad. Seis años duró la historia de la casa Usher, en esa primera etapa, hasta 1994, tiempo en el que editasteis una maqueta y pisasteis muchos escenarios. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de aquellos años? Bueno, la verdad es que son años, esto es un tópico, pero es verdad que son años bastante agitados en los que la memoria es uno de los factores que menos interviene. Quiero decir que cuesta a veces recordar, cuando ya vas viviendo años, recordar algunos tiempos en los que se entremezclan grandes recuerdos que han sido casi idolatrados por la época aquella que vivíamos, y luego historias un poco más grises es que si te pones a recordar así con un poco de profundidad, pues no eran tan chulas, ¿no? O sea, quiero decir que mucha gente igualatra en la época de los 80, sobre todo gente que no lo vivió y que ha oído batallitas de los que somos más viejos, como una etapa idílica de un movimiento en la calle, de una serie de, no sé, de una convivencia como colectiva muy bonita y tal, y no fue, para mí no fue tal, o sea, éramos bastante pocos, éramos bastante mal avenidos y las hostias estaban al orden del día. Quiero decir que ahora en nuestras ciudades es bastante normal pasear sin tener problemas y cuando aquello, la calle era para mí bastante más dura que lo que es ahora. Entonces, nos curtió por un lado, pero no es, vamos, no es nada envidiable. Creo que cualquier época puede ser estupenda para vivir una vida, una bebida pues intensa y con experiencias de puta madre y no hay por qué pensar que solo los 80 fueron maravillosos, para mí no fueron especialmente buenos. grandes recuerdos, evidentemente, porque yo tenía cuando aquello la edad en la que te comes el mundo, pero sin más, no sé, los 80 no fueron para tanto. Y bueno, de 1994 hasta 2006, año en el que nacían los carniceros, ¿a qué se dedicó Charlie Cuevas? Pues bueno, pues como todo bicho viviente, como cualquier lobo de vuestra noche, pues a ir dando tumbos de una montaña a otra, buscándome la vida, criando mis pequeñas manadas, destruyéndolas y volviendo a crear nuevas manadas. Entonces, esto se traducía en bandas de música prácticamente. He ido pasando por distintos proyectos, siempre rodeado de amigos, o sea, siempre vinculados más que a la música, a la necesidad de estar en contacto con amigos músicos con los que inicio proyectos, proyectos de muchos tipos, o sea, de tocando palos, pues desde el power pop más ácido como los Daisy Cutters, que fue una banda que me encantó, con la que aprendí muchísimo, a historias más acústicas, a proyectos de rock con tintes electrónicos como la seda, con los que también publicamos un par de discos, mil historias, la verdad es que intentando no parar, ¿no?, para estar vivo. Sí, sí, no, ya veremos que parar eres de parar poco. Sí, además, de una manera ya casi obsesiva, ahora cada vez menos. Según vas viendo un poco la perspectiva de lo que puede ser una vida, ahora ya creo que atacado por una especie de pánico, por así decirlo, he acelerado todavía el nivel de involucrarme en proyectos, o sea que ahora mismo pues eso, estoy con carniceros, estoy con radiocrimen, hago cosas en solitario, no sé, no puedo decir que no a casi ningún proyecto que me plantee. Y así, a finales de 2006 nacían los carniceros del norte. ¿Cómo fue el parto? Pues fue un parto maravilloso, la verdad es que fue sin dolor y casi casi sin esperarlo, o sea, en la Casa Usher, después de diez años parados, volvimos a unirnos porque nos insistieron unos amigos en dar un concierto en Madrid, esto pasa bastante a menudo con las bandas que llevan tiempo sin tocar, que vuelven a juntarse, vuelve a entrar el gusanillo de lo que vivieron, y entonces dimos una serie de conciertos que acabaron editando un disco y haciendo una pequeña gira, una gira muy underground, por nuestra cuenta, con muchas anécdotas y con muchas batallitas y muy chulas en México, que fue la primera vez que yo pisé en el país, y a la vuelta de ese país, viendo lo que allí existía, que era un poco lo que habíamos perdido aquí a nivel de masa de personas que siguiesen un estilo de música, por así decirlo, con tanta pasión, pues sabiendo que la Casa User ya se desaparecía, justo en el viaje de vuelta, pues empecé a maquinar la posibilidad de hacer algo recogiendo el testigo de alguna manera de eso, pero tamizado por lo que eran los tiempos del momento que vivíamos, tocando un poco más gente que yo había conocido en esa transición ya última transición con la Casa User, y tocando palos que había descubierto nuevos que se habían incorporado a aquel Aster Fund, digamos, más guiojuno de los 80 que yo hacía con la Casa User, entonces con tintes más de rock punk, con tintes más de un test rock americano que me gustó, que me impactó en esta nueva etapa, pues contacté con las dos piezas clave que las tenía clarísimas en mi cabeza, era o ellos o no hacía el proyecto, y de ahí lo de Carniceros del Norte, Carniceros porque era uno de los nombres que se barajaban ya en los 80 con la Casa User, y del Norte pues porque por el tinte sé de que era una especie de brión nacido en México y es muy simpático tener una banda con ese nombre, porque cuando vamos a México, por ejemplo, nos preguntan si somos narcotraficantes, o sea, narcocorridos, por grupo de narcocorridos. Trece canciones, trece conciertos, de aquellos primigenios trece temas, ¿cuál es para ti el que dejaba más claro lo que eran los Carniceros por entonces? En principio yo te diría que el habilete del doctor Caligari porque fue de esos temas que cuando los estábamos haciendo, pensando, convencidos de que era un homenaje que el grupo nació como tributo a cine de terror y queriendo hacer por así decirlo algo muy conceptual y totalmente finito con una duración que teníamos claro que iba a ser solo trece conciertos con un disco de tres canciones y tal. Entonces, el doctor Caligari para mí representaba todo eso porque tenía, por así decirlo, esa efervescencia del afterpump juvenil que a mí más me había siempre entusiasmado. Entonces, para mí era una pieza redonda pero sí que es verdad que en el momento de grabar las letras y las canciones pues cuando estaba grabando yo solo la voz para Nosferatu ya me imaginaba me lo imaginaba con una especie de himno entre Sangriento Carimochero, ¿sabes? O sea, son de esas canciones que sin saber por qué, cómo, o sea, dónde está la fórmula pero cuando las haces ya ves que son unas hijas de puta auténticamente pegadizas, ¿no? Y luego te das cuenta con el tiempo pues eso, como le gusta desde a tus sobrinitos hasta eso, hasta el punking más, por así decirlo, más ortodoxo o purista de un estilo muy concreto, ¿no? entonces supongo que Nosferatu es la que se llevó la palma en ese disco aunque para mí Doctor Caligari creo que me representa más o no representa más como el género que a Carminceros les entusiasma. ¡Suscríbete al canal! 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 Doctor Caligari ¿Dónde están mis sueños? Doctor Caligari Déjeme durmiendo El doctor me ha convertido en el sonámbulo asesino Dr. Kali, Kali, ¿dónde están mis sueños? Dr. Kali, Kali, déjenme durmiendo Camisales, fuerza para los invitados de ahí Se marchitan en un hospital privado Una sombra que acompañará la noche hasta su cuarto Una nueva tía, la vacina del segundo acto Dr. Kali, Kali, ¿dónde están mis sueños? Dr. Kali, Kali, no me despierte, déjenme durmiendo Además de la guitarra y la voz, te ocupas de las letras Películas de terror, poemas, te gusta la oscuridad, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo realmente la guitarra Yo hace ya muchos años que dejé de utilizarla en directo Porque no era capaz de controlar toda la tensión que me genera un directo Y no daba pie con vol Entonces pasé de tocar la guitarra O sea, de la guitarra se encarga Hugo Hugo Zombie Entonces yo solo me encargo de letras y de voces Los carniceros solo hacemos canciones basadas en películas de terror Todas nuestras canciones tienen una película de terror a la que de alguna manera tributamos Entonces, como género, pues sí, claro, es un género oscuro Y con unas características muy concretas Aparte de eso, ¿somos apasionados de ese género, de esa subcultura? Pues sí, es que realmente ese afterpunk Que de alguna manera heredamos como, viniendo como veníamos del punk Pues ya tenía esos tintes, ¿no? De oscuridad Y de abandonar un poco el no futuro Para decir, hay futuro, pero es negro Y aquí estamos todavía Desde luego el asunto funcionó Y así un año más tarde, en 2007 Llegaba Trece Cuchilladas Un primer trabajo cuya gira os llevó fuera de la península Sí, ahí interfirieron de alguna manera mucho las nuevas posibilidades De llegar a cualquier parte del planeta En el mismo momento que tú lanzas una canción O sea, puedes construir una canción en el agujerito más remoto De cualquier punto del mundo Y de forma inmediata que la escuchen en la otra punta del planeta Entonces, utilizando, por así decirlo, esa herramienta Pues conseguimos contactar con zonas en las que de alguna manera Esa música caló con fuerza, ¿no? Particularmente en México En México creo que más bien porque ya en su cultura A nivel general Todo el tema de la muerte y del terror Lo tienen como muy asimilado, como algo muy suyo No como aquí puede ser una especie de fleco Dentro de lo que podría ser todo nuestro folclore Ahí es, por así decirlo, el pilar de todo un folclore Entonces, sin llegar a la gran masa de la población Pero sí que es verdad que conectamos con muchísima gente Y eso se canalizó a través de un sello como es el Bambam Bambam Record Que fue el que de alguna manera nos ha llevado siempre Nos ha editado ahí discos Ha hecho las piezas, digamos, más de coleccionista Que son los vinilos y tal De los camiseros O sea que, por así decirlo Nuestra historia se divide entre lo que nosotros mismos hemos generado aquí Y luego, como otra pieza fundamental, lo que ha pasado en México con el grupo Nada más era lo que decías antes Allí se vive como se vivía aquí, en los 80 Lo que es el rock and roll Incluso yo diría que más O sea, todo el rock and roll en general No sé si has tenido la suerte O la gente que nos está escuchando ha tenido la suerte de estar por allí Pero cualquiera que sea apasionado del rock En toda su gran dimensión, me refiero Allí se queda conmocionado de hasta qué punto la gente lo vive O sea, tienen un mercado como es el mercado del Chopo Que tú vas todos los sábados Se monta todos los sábados Y es como lo que aquí sería un gran mercado de nuestras ciudades De estos que se hacen los domingos que ocupan un montón de calles y tal El típico mercado, digamos, de comida y estas cosas donde van todas las familias Pues ahí es solo de rockeros O sea, donde se juntan, como ellos dicen, todas las tribus Y estamos hablando de miles de personas Con cientos de puestos En donde puedes encontrar desde música De lo más extraña o más difícil de encontrar Porque ahí casi todo es pirata En CDs, te encuentras discos de ti mismo En CDs con fotocopia y tal Que a mí me hace esta ilusión O camisetas piratas Eso hasta luego lo que es ropa y tal O sea, pero sobre todo Sobre todo una auténtica pasión de lo que es una sociedad Una sociedad totalmente al margen de la sociedad Que en la que viven Y como yo te digo, como se autodenominan Tribus En las que... No, tribus no Bueno, ya no recuerdo Razas Razas, razas, exactamente Y eso Y conviven en armonía Pero con una autenticidad Hace una forma de... O sea, como una especie de forma de vida O sea, como algo espectacular ¿No? O sea, eso desde familias con niños Y los niños totalmente metidos en el rollo Hasta niños en silla Que eso, que lo viven a muerte El chopo En 2009 llegaba Poe Is Death Vuestro homenaje al maestro Y también vuestro disco más oscuro Musicalmente hablando ¿No? Ahí os metisteis a fondo Sí, de alguna manera Es un EP en el que... Bueno, nosotros empezamos Con unos parámetros Que teníamos marcados Entre nosotros mismos Bastante claros ¿No? Queríamos hacer canciones rápidas Desenfadadas Con un estilo muy concreto Y rindiendo tributo Al cine terror Nos marcamos una velocidad de claqueta Por así decirlo Que era 200 Y no íbamos a bajar Ninguna canción de esa velocidad Entonces, todo esto Te estoy hablando En un inicio Para ese primer trabajo Lo cogimos Lo llevamos a una especie de dogma Y entonces Todos los temas fueron así El resultado Fue inmediato Fue divertido Fue bien recibido Los directos Han sido Y eran apostósicos Desde el primer momento Por eso A velocidad y esa frescura Pero sí que Había una pequeña Espinita Una vez que el grupo Empieza a perdurar De nuestros De nuestros grandes maestros Digamos De la parte más oscura O más Atmosférica Del género Entonces Echábamos de menos En aquel momento Pues tributar A bandas como Bauhaus O Sobre todo Grupos que trabajan Medios tiempos Y atmósferas Entonces Nos rebotejamos Haciendo un disco Que por eso Hacimos a Poe Como modelo En el que De alguna manera Mostrábamos nuestro lado Más profundo Por decir algo Y para todos los Lópeznos que nos estén Escuchando ¿Qué libro Y qué película No pueden dejar De disfrutar? Bueno yo En principio Como algo básico Pues pues Recomendaría Y fácil de leer Las flores del mal De Bau de Lier Porque es algo En el que cualquiera De los que nos estén Escuchando Entiendo que Muy vinculados Al rock O a la música Pueden encontrar Referencias fáciles Incluso para hacer Letras o canciones De hecho Para mí fue Fue la primera fuente En la que debí Y en la que encontré Carroña Una carroña Que es la letra De una canción De la casa Y para mí Posiblemente La que más celebro De haber En ese momento Compuesto O sea que Las flores del mal Nos puede gustar A todas las tribus Como dirían Estas otras razas Y Y luego Me has preguntado La película de terror Película de terror Bueno es que es como todo Es que es tan Difícil Y esto Depende del momento Si te quieres partir el culo Es mucho mejor Tirarte a cualquiera De las De las gores Simpáticas O de la De eso De la cualidad troma Y así Pero yo como película Si me tengo que poner En plan serio Y decir Oye di solo Una sola película de terror En la que crees Que el cine El género La interpretación Y todo queda Como una especie De obra maestra Por decir algo Tan pedante Como es esto Yo diría El resplandor Como padre Claro es que soy padre También Entonces puedo Empatizar Pero bueno Todo esto No era suficiente Para Charlie Usher Y bajo ese nombre Llega tu primer trabajo En solitario Canciones asesinas También en 2009 ¿Qué buscabas O necesitabas Decir o transmitir Con este nuevo proyecto? Pues mira El proyecto en solitario Realmente nace Como una especie De terapia De terapia personal O sea Como una especie De catarsis En las que yo Atravieso una época Con situaciones personales Como todo el mundo O sea No porque lo mío Fuera especial Sino como todo el mundo Y entonces Como la única herramienta En la que tengo Y no me apetecía Gastar dinero En psiquiatras Y tal Pues era la música Lo que hice Fue un ejercicio De eso De amputaciones De amputaciones Y de Y de De exhibicionismo público Realmente me desnudé Que también es algo Pedante Que suelen decir Muchos los cantadores Pero es que es verdad Fue algo Fue un Para mí Un ejercicio De sacarme Unos demonios Que tenía dentro De una manera Totalmente Autoproducida Con Apoyándome En los amigos Nuevamente músicos Como Era ya el caso Pues del propio Hugo De los carniceros Y de eso De gente Que de alguna manera Pues me echó un cable Para poder sacar Una serie de melodías Que me estaban Que me estaban hirviendo Por dentro Y una vez que Solté esas canciones Pues la verdad Es que Es muy recomendable Ese tipo de ejercicios Porque me quedé Muy a gusto Y más tranquilo Pero sin embargo Eso no cesaba La producción de carniceros Y en 2010 Llegaba un EP Llamado Sangre Seguido de un LP En 2011 Santa Sangre Teníais mucha sed ¿No? Por aquel entonces Teníamos Teníamos Y seguimos teniendo La verdad Es que Como Como cuentan Los grandes clásicos Es una cuestión vital O sea La sangre Por así decirlo Representa Lo que Lo que Tenemos que ser Que al fin y al cabo Nuestras vidas Son muy breves Y tenemos que estar En constante movimiento La sangre representa eso Es algo que Que está por dentro Moviéndose Y dependemos de ella Para estar más eufóricos O menos Y de alguna forma Pues está siempre presente En este género Entonces Es muy difícil O yo supongo Imposible Encontrar un disco O incluso una canción De camiseros En las que no se mencione Este elemento El primer El primer Single Es un adelanto Del Santa Sangre Y El Santa Sangre En sí Es un disco Que como ya El propio título Comentaba Porque era 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 un Film mexicano Pues Nos íbamos ya un poco A la variante De Cogimos En ese momento Las pelis Pelis de terror Pero no Por así decirlo Anglosajonas Los grandes clásicos De la Paramount Y de Hollywood Sino que queríamos Hacer un rollo Como pues Cogiendo cine terror De otras zonas Entonces nos centramos Un poco En lo que podría ser Una especie De ese cine terror latino En el que igual Sin llegar a las grandes masas A nosotros también Nos apasiona Y de alguna manera También queríamos Era una especie También De nuestro agradecimiento Hacia esas personas Que nos han dado tanto A la hora de De aceptarnos Y de acogernos Y darnos calor En los directos Entonces metimos Pelis de terror Mexicanas Italianas También como gran genero Porque es un cine Que eso Que es Que realmente Es grande Y luego pues Incluso alguna también Hispano-francesa Y tal Pues que es franco Y esto que también Está presente por ahí Entonces eso Y bueno Y Santa Sangre Que es de Jodorowsky Como título Pero no le hicimos No le hicimos una canción ¿Y qué tema Quieres escuchar ahora De Santa Sangre? Joder Yo es que Bueno como eso Como habíamos hablado antes Y como ya ahora Ya hemos descubierto A todos los Lovenos y lovenas Vengo desde los 80 Entonces mi memoria Empieza a flaquear Pero de una manera Que yo mismo me asusto a veces Entonces de Santa Sangre Así a bote pronto Creo que tenemos Las tres caras del miedo O mis muerte ¿No? Esas están en Santa Sangre Sí Bueno pues cualquiera de las dos Si quieres mis muerte Venga O las tres caras del miedo Mira igual La que más fácil Te pillen el play Lobotomía Para asesinar Gargantos perversas Que me miran mal Bacha en tu nombre Si me ayudas a huir De los electrodos Que hagan mi voluntad Mis muertes Se ocultan En la fragilidad De los que han nacido Para perder Y vuelven la mano Y vuelven la mano Que les sale con él Por la tela Por la tela Me arrasco Hacia el maniquí Hacia el maniquí Hacia el maniquí Y ando en el reino junto por tu placer Matando pasajeros que me impiden ser yo Mis muertes se ocultan la tranquilidad De los que han nacido para perder Y vuelven la mano que les hay que comer Las garras del diabólico doctor Deje de ser, alma inocente Mis sueños fueron, corazones Aléjate, yo soy mis muertes Lobotomía para asesinar Lobotomía para asesinar Lobotomía para asesinar Lobotomía para asesinar Seguimos en Noche de Lobos Charlando con Charlie Usher Con el que estamos repasando La historia de los carniceros Y la suya personal Y vamos por el 2011 Año en el que se editaba Santa Sangre Pero también dos discos tributo Unido para Parálisis Permanente Y Sick Forever para The Cramps Os unen muchos lazos, ¿no? Esas dos bandas Sí, realmente son tópicos Que al fin y al cabo son bandas de cabecera Para miles y miles de seguidores del planeta Pero que es que en el fondo siempre están presentes Entonces, son de esas bandas que morirán O sea, moriremos escuchando de alguna manera Entonces, en ese momento Cramps, por así decirlo Era el gran reto Porque queríamos hacerlo tamizado a nuestro estilo Y sobre todo con los textos con letras en castellano Y bajo su influencia No son versiones, aunque casi sí Pero nos costó bastante hacerlo Son canciones que parecen muy fáciles y tal Pero la verdad es que es un reto En el momento que juegues cualquier tema anglosajón Y lo trasladas a nuestro idioma y tal Pues corres muchos peligros de hacer un gran churro Y bueno, que luego al final seguramente lo hagas Pero por lo menos que no te avergüences demasiado Y luego Parálisis Pues porque Parálisis nos lo pidió Bambán Récord en México Y la verdad es que, bueno Pues versionar a Parálisis siempre es un No sé, es un resultado inmediatamente agradable siempre O sea que son canciones que en su momento Las hicieron tan redondas O sea, las creando de una manera pues también eso Tan mágica como hemos hablado antes Que muchas veces seguramente ni ellos sabían Lo grandes que eran los temas que estaban haciendo en ese momento O quizás sí Que cuando los tocas En cualquier sitio, en cualquier loja funcionan solos Es increíble hasta qué punto te das cuenta de eso De que cuando un tema tiene una especie como de magia Que en cualquier lonja de ensayo Destacan dentro de un repertorio Tocas Matanza en Texas y todo el mundo se vuelve loco Como si abrieses el perfume Del libro del perfume O sea, tienen algo especial Entonces nada, pues Parálisis y Cranks forever Y bueno, en 2012 Segunda gira mexicana con los carniceros Editabas tu tercer trabajo en solitario Pero como todavía te quedaba algo de tiempo Participas en Radio Crimen ¿Cómo se consigue? Ya, pues no lo sé La verdad es que no tampoco En el momento, en la vorágine del momento Tampoco es que me dé cuenta De que sea O sea, no es algo que me estrese Porque en el fondo Es relativamente fácil de compaginar Los carniceros del norte Tenemos una forma de trabajar Así como para todo De vivir y de funcionar Bastante peculiar Entonces somos una banda Que no vivimos en la misma localidad Juntos Cada uno vive en un punto distinto Geográfico Nosotros solo no ensayamos O sea, nosotros solo nos vemos Para tocar O bueno, o para irnos de fiesta A algún sitio Pero no es una banda Que requiera Que te requiera Un compromiso De hipotecar tiempo Porque ensaya dos veces por semana Y tal Como puede ser el caso de Radio Crimen Y la mayoría de las bandas Por así decirlo, convencionales Entonces, desde ese momento En el que trabajamos Sobre todo a través de Pues eso De estar en contacto Teléfono, internet Y luego conciertos Que sí que es verdad Que como tenemos la suerte De tocar bastante Con carniceros Pues podemos estar siempre De alguna manera Con la maquinaria engrasada Entonces aparecen Viejos colegas de Bilbao O sea, de lo que es mi ciudad Que necesitan un cantante En su banda punk Han creado una banda punk A la vieja escuela Del punk, digamos Más clásico vasco Y me comentan Para cantar Sabiendo que yo Como viejo amigo de ellos No era tampoco No he sido tampoco De comulgar exactamente Con esos parámetros Porque siempre he sido un poco Por así decirlo Pues eso, ¿no? Con unas influencias Un poco distintas A las de lo que se suponía Que era el punk Más clásico de aquí Pero como ya con los años Todas estas cosas Se van limando Y van desapareciendo un poco Muchos prejuicios Que puedes tener Podemos tener unos y otros Al final yo lo que demandaba Era volver a tener La cuadrilla Que realmente Esto está por encima De la oscuridad Del after pun Y de todo O sea, al final Te das cuenta Que dentro de tus propios genes Pues lo que echas de menos Es tener a tu cuadrilla De amigos Que es algo muy de aquí Entonces yo echaba de menos A mi cuadrilla Y me junté con ellos Por volver a tener Una lonja en la que ensayar Unos colegas Con los que quedar Para tomar unos litros Una vez o dos veces Por semana Y volver a sentir El calor De tener una cuadrilla Y eso es Radio Crimen Exactamente Eso es Radio Crimen La historia es que Ha empezado a funcionar También Empezado a funcionar A nivel de De conciertos Y de producción De producción en lonja Y a crearse canciones Que bueno Pues que están funcionando Y que ahora vamos a Vamos a publicar El tercer disco ya Sí, sí En tres años Eso te iba a comentar Que buenas giras Buenos discos Funcionan Radio Crimen Sí, sí Curioso, sí Sí, curioso Porque ya te digo Que en el fondo No era No era Al menos por mi parte No era un No era un proyecto ambicioso Era más bien Una historia de personal De eso De tener algo que Que llenase Por así decirlo Mi necesidad local Pero Radio Crimen Ahora mismo Tiene bastante proyección A nivel de estado Pues porque Se están haciendo Las cosas bien Tiene Tiene una buena agencia De manager Tiene Bueno Y luego Que hay gente Que le está molando Lo que estamos haciendo Ya te digo Y este tercer disco Que acabamos de grabar Ahora mismito En Sonido 21 En Iruña Creo además Sinceramente Que es un auténtico Bombazo Bueno Hablaremos del próximamente Tendrás que volver Tercer grado Tercer grado Sí Un placer Y bueno También en ese 2013 Llega un nuevo trabajo De Los Carniceros 2013 Maníacos Se comenta Que es el más pun De vuestra discografía ¿Buscabas eso Al gestarlo? Bueno Nosotros De alguna manera Lo buscamos De una forma Casi casi Obligada Porque en una De las giras En nuestra En nuestra Tercera visita Segunda Joder Me pierdo Creo que No sé Segunda o tercera Visita a México Bambam Bambam récord Que siempre que vamos Nos ofrece algo Alternativo Aparte de tocar Para de alguna manera Aprovechar el viaje Pues nos Nos planteó La posibilidad De grabar un disco En México O sea Aprovechando Que estamos allí Que normalmente Son estancias De diez días máximo Aparte de los Conciertos programados Pues meternos En un estudio Dos o tres días Y dejar un disco Grabado Claro Esto Para cualquiera Que conozca Aquel país Sabiendo O sea Primero Lo que ya cuesta En sí Grabar En cualquier En cualquier punto Del mundo En cualquier estudio Pero sabiendo Cómo funciona Lo caótica Que es aquella sociedad Para nosotros Pues sabíamos Que no podías Allí no podíamos Ir con un poe Allí no podíamos Ir con cosas Muy esto Aparte de que hubo Poco tiempo Para prepararlo En el sentido De que Bueno pues se habló Pues con unos meses De antelación Entonces decidimos Por buscar un poco Parámetros claros Llevar temas Muy directos Muy fáciles Por así decirlo De grabar Y que de alguna manera Seríamos capaces De poder dejar algo Que se pudiera publicar Rápido ¿No? Que en cualquier circunstancia O sea Dispuestos a grabar En cualquier sitio Sin saber muy bien Lo que nos íbamos a encontrar Entonces Estábamos obligados A preparar temas Por así decirlo Pues la esencia del punk Entonces De ahí De ahí que sea un disco Que yo creo Que consiguió además Eso De alguna manera Volver a sacar Lo que podría ser La frescura De uno De carniceros Pero en una vertiente De punk Por así decirlo Más clásico Igual incluso Si dejar de abandonar Del todo El mundo Más Más After puni Gótico Que ese va Por así decirlo Impregnado en mis letras Musicalmente Si eres capaz De aislar Lo que es Las voces Lo que te encuentras Es un disco Que podría ser Un disco De punk Del 77 Casi casi Desde mi punto de vista Nos metieron a grabar En un estudio Por llamarlo de alguna manera Muy amateur Lo que aquí podría tener Cualquiera O podemos tener Cualquier chaval O chica En su casa De forma doméstica Por así decirlo Un estudio Muy modesto En un barrio Muy marginal En el que no nos dejaban Salir solos A por litronas Ni a comer Aunque luego yo Ya empecé a moverme Solo y tampoco Y aquello era maravilloso O sea que decir que Nadie me rajó Ni nada Pero bueno Ellos mismos No querían Que nos moviésemos solos Porque según ellos Pues el barrio Pues tiene Tiene mucha carga Bueno pues Como es aquello El caso es que Fue una experiencia estupenda Y nos volvimos Con un disco bajo el brazo Discazo 100% mexicano Sí Hecho en México Como dicen ellos La producción de carniceros No cesa un momento En 2014 LP Book Grey Y el último hasta la fecha Courofobia Lanzado en abril De 2015 ¿Los payasos Dan tanto miedo? Esto es como todo Al final esto Esto va Esto va dentro De la personalidad De cada De cada De cada ser De cada criatura Y Con este disco Estoy conociendo a gente Que se declara Totalmente Fóbica A A la figura del payaso Pero como algo Como Como algo Pues eso Desde muy pequeñitos Como algo patológico Desde Sí, sí Algo que viene De muy pequeños Que yo lo puedo entender O sea Es fácil de entender Porque Es una figura Que sí que tiene Todos los ingredientes Para poder ser así No es mi caso En mi caso Ni 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 Tampoco han sido Personas que me hayan Motivado mucho Me parece Me parece que Plásticamente Son maravillosos Para Para De hecho Por eso les hemos hecho Este Este tributo Para Pues para La falándula Para Para Meterles Como una de las Grandes figuras De lo que podría ser Un escenario Dentro de un De un gran Escenario En el que se representasen Todas las figuras Creativas Del arte Yo Pondría Payasos Con toda la seguridad Entonces Y de hecho Creo que los Camiseros Tenemos mucho en común Con ellos Porque Eso Pues son personajes Que ya por su estética Ya tienen Una especie De Ya provocan Una especie De reacción Sobre Sobre Quien lo visualiza Entonces Creo que en el fondo Somos una especie De payasos Del pantano Pero payasos Y bueno Supongo que ya te imaginas Lo que te voy a pedir ahora Pues no Soy muy ingenuo ¿Qué tema De este último disco Quieres escuchar ahora? Pues mira Del último disco Hay 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 temas Que me apasionan Es como todo Para Cada uno Para Para su momento Entonces Yo por pedir algo Que pueda encajar Un poco Así con Con toda la jauría Pues Quizás La casa de los mil cadáveres Que es una canción redonda Para mí Played Bienvenida damas de cofarros y gérmenes O paseo por donde la sangre se pierde Somos escapistas de un mundo conformista El dolor es Dios y la muerte mejor vida Como un gran maestro contra el aburrimiento El capitán es Paul Grimm y su monstruo engendro Solo necesito tres buenos aliados Pollo, frito, gasolina y descerebrados ¡No, Satan! 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 Y así, pasito a pasito, sin descanso, llegamos al 2016, el Día de San Valentín, fue el escogido para lanzar Torres de Arena, tu cuarto trabajo en solitario. Sí, efectivamente. ¿Por qué precisamente ese día? Ese día, este disco es un disco que, como te digo, mi música en solitario, como Charlie Husser, la utilizo como terapia, como ayuda personal y, bueno, de alguna manera también para lanzar ciertas canciones que no te encarían otros proyectos. Y entonces, en este trabajo, de alguna manera, quería cerrar puertas con mi madre, que murió hace dos años, justo un 14 de febrero, un día como en San Valentín. Entonces, se ha cumplido el segundo aniversario y en ese momento es cuando he querido publicarlo. O sea, que de alguna manera, y el título también tiene esa connotación, porque Torre, concretamente, la canción Torre de Arena es una canción folclórica de la copla española y era una de sus canciones favoritas. Cantaba mucho mejor que yo, además. Esa es la cosa. Te estoy contando todos los entrecíos. Me viene bien, esto es como terapia. Eres como un psicólogo, otra vez gratis, qué bien. Y, bueno, volviendo a Los Carniceros del Norte, ¿cuándo tenéis pensado volver por Sudamérica? Pues esperamos volver, bueno, esperamos. Ya hay fecha para volver en noviembre de este año. En noviembre de este año volvemos a México. Esa fecha está ya más o menos cerrada. Otra vez con Man Man Record y otra vez con sus proyectos y sus historias. En la gira anterior, en la visita anterior, nos metió en un circo para grabar un videoclip que anda por ahí rodando, que podéis ver si queréis, que es noche de circo. Y nos llevó a un circo auténtico de pueblo. Y, bueno, fue también de estas experiencias que son inolvidables y que son un regalo de vivir, la verdad. Entonces, esta vez no sé cuál es el proyecto que tiene, pero creo que tiene también alguna sorpresa de estas que nos pondrán muy nerviosos, pero que luego nos alegraremos de vivirlas. No vais solo a tocar, seguro. Sí, eso es. Y, bueno, hablando de conciertos, el motivo de tenerte esta madrugada con nosotros es el bolo del próximo viernes, 26 de febrero, en la lata de zinc de Oviedo, junto a Siner Dolls y Hemoglobina. Sí, señor. Grandes amigos. Precisamente, el guitarra de Hemoglobina y también de Escontra, Carlinos, nos ha dejado unas palabritas y un par de preguntas. Ah, vale, qué grande. ¿Cómo estamos, gente? Soy Carlos de Hemoglobina. Y, bueno, estaba acordándome de la primera vez que fui a ver a Carniceros, que fue en Vitoria. Y allí le llevé a Charlie, pues, una maquetilla con los cuatro primeros temas que había grabado yo en casa con Hemoglobina. Y, nada, al día siguiente me escribió contándome cuál era el tema que más le gustaba y eso. Y, bueno, pues, al final acabó cantándose ese tema en el disco que sacamos en Hemoglobina, ¿no? Y como buen friki carnicero, pues, te quería hacer una pregunta, Charlie. Tampoco es una pregunta muy original, pero, bueno, la verdad que me intriga bastante. ¿Cuál es tu disco favorito de Carniceros y cuál es tu canción favorita? Joder, qué cabrón. Eso no se hace. Cuando le vea ya le voy a decir. Pues, nada, sí. Bueno, primero, retomando lo que la historia que ha comentado, pues, yo qué sé, para mí es un placer. Siempre que tropiezo con gente que me enseña lo que hace y me gusta, pues, en medida de lo posible, yo ahí estoy siempre para trabajar con ellos, ¿no? Ya no es ni como colaboración ni como nada, sino que, obviamente, a mí me apasiona y me entusiasma y me apetece tanto hacerlo como les puede apetecer a ellos que yo lo haga. Y luego, pues, es muy jodido tener que decir un disco. Yo supongo que si tendría que elegir un solo disco, pues, quizás elegiría el Poe y Death como, no sé, como una especie de legado, por así decirlo, serio y profundo. Pero, en general, creo que el disco que mejor puede definir a los carniceros es el 13 cuchilladas, segundo acto, ¿no? Donde, de alguna forma, incorporamos las primeras 13 cuchilladas, creíamos que no iban a ir a más, con unos nuevos temas en los que nos dimos cuenta de que éramos capaces de tocar muchísimos temas más. Entonces, ahí, ese disco es, de hecho, hoy en día, cuando tocamos en directo, seguimos tocando gran parte de ese disco porque son canciones que, de alguna manera, se han convertido en clásicas, lo que es dentro de nuestro pequeño mundo, nuestro pequeño universo capricero. Y si tengo que decir una sola canción, que eso ya me parece, pues, voy a instalar el rizo. No, si te la guardas para la despedida y nos la pides para despedir. Venga, es estupendo, así lo voy pensando. Pues tengo otra de carlinos para ti. Venga. Y otra pregunta que me ronda un poco la cabeza. Charly, ¿tú crees que llegará algún momento en el que si seguís a este ritmo de sacar discos ya no habrá películas para poder hacer canciones? Pues nada más. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Un saludo. Qué va, es imposible, joder. No, es imposible. O sea, por muy rápidos que trabajásemos, yo creo que hay tantas películas de terror como Estrellas, o sea, que no agotaríamos nunca la fuente. Otra cosa es que nos quedásemos sin ideas para coger grandes películas, que en algunos casos nos ha pasado. Por ejemplo, en el disco, en ese último disco, Curofobia, atributo a payasos, no encontrábamos 13 grandes clásicos de terror en los que hubiese payasos, porque eso ya era como había que encajar demasiadas piezas. Entonces, a veces coges pelis que sin ser una superpelis el guión sí te da mucho juego para escribir una letra. Pero si abiertamente tienes que elegir pelis de terror para hacer canciones, pues supongo que eso ya nos abriríamos a todos los tiempos, por así decirlo. Incluso, pues en la actualidad se pueden encontrar grandísimas películas que sin llegar a gran público en cualquier festival de estos de un poco más, pues como se dice, especializados, pues ahí puedes encontrar auténticas maravillas que están haciendo ahora mismo. Y eso es todo. Y bueno, como no podían ser menos, los Sinerdolls también quieren acompañarte... ¡Joder! Me parece mi cumpleaños, eso. Y vienen con una pregunta muy ligada a las tradiciones de Euskal Herria. Claro, a ver, si es que ellos son de la viscaya profunda. ¡Qué pasa, brother! Arrachaldeón, soy Sergio de Sinerdolls. Menuda encerrona esta. Bueno, mi pregunta es... ¿Tú crees que el lanchero debería de llevar suquetador? Ya sabes, con esas pegadotetas que tiene, pues para no confundir a los niños y tal. ¿Qué opinas tú sobre eso? Y esta ha sido la pregunta del chorra del día. Y nada, un abrazote y nos vemos en breve. ¡Qué cabrón es, Sergio! Este es uno de los grandes descubrimientos de los últimos tiempos y por lo que apetece vivir. Ya te digo que cuando hablamos, sobre todo son las viejas glorias contando batallitas de los putos 80, pues te das cuenta de que en el fondo no hay que mirar hacia atrás más que lo justo para coger impulso. Porque Sergio es un chaval de 20 años, como su cuadrilla de Bermeo, de veintitantos años, y tiene la misma sangre que podía tener el personaje más creativo y divertido de la época. Y es un auténtico gustazo de trabajar con él. De hecho, es quien ha llevado el gran peso de la creación musical en el trabajo en Torres de Arena, mi último trabajo en solitario. Y bueno, en fin, que es de esas personas que da gusto encontrárselas por el camino. Y respecto a lo del Lenchero con sujetador, pues yo entiendo que si el Lenchero se pusiese un puto sujetador, se convertiría en Papá Noel. O sea que en el fondo, el Papá Noel lo que es es el Lenchero travestido, supongo. Con ese rollo en rojito y con reno ahí al frente. O sea que lo nuestro es, como tú bien lo has dicho antes, pues mucho más folclórico. Más de aquí. Vasco 100%, el tío. Y llegados a este punto, ¿por qué la gente no se puede perder el bolo del próximo viernes 26 en Oviedo? Bueno, la gente básicamente que haga lo que les haga de las narices, porque así debe de ser. Pero yo lo único que puedo garantizar a quien se acerque por allí es que va a haber a unos tipos tocando como si fuese el último día de sus vidas, que es como nos tomamos los directos. O sea, no hay una razón que nos mueva, porque no es una empresa, eso no es un negocio que vayamos haciendo dinero por ahí. O sea, nosotros salimos realmente como ejercicio de terapia, en algunos casos un poco autodestrutivo, pero siempre por necesidad a morir a cada bolo, a morir divirtiéndonos, a morir dándolo todo y de alguna manera pues a desangrarnos sobre escenarios, que para eso somos un poco lobos y vampiros. Pues muchísimas gracias, Charlie. Un placer tenerte esta madrugada con nosotros. A vosotros. Nos vamos a ver todos el viernes en la lata de zinc y esta canción no te la pido yo, te la pidió Carlinos antes. Y aullaremos como dementes. Hombre. Bueno, pues nada, pues tengo que decir un tema, ¿no? Sí. Bueno, pues como tema de despedida voy a pedir que, bueno, pues como he comentado antes, que para mí la gran peli redonda como obra de arte es el resplandor, pues Hotel Overlook. Perfecto. Muchas gracias. Venga, aullidos, cuchilladas y abrazos. T judgmental. Porque lo de Fluxi lo visitas en diciembre No te alojes nunca en la 237 Mi cabeza está ya en el jardín del laberinto A mí me faltas más a todo que su crítico Wendi, a ti la mía Las que me las quieren sangre Wendi, 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 Wendi Aquí está Jack Aquí está Jack Vuelvo al lugar Aquí está Jack Venga con fuerza, papá tiene tu cabeza Querida familia, abrir esta maldita puerta Papá tiene un hacha y va a cortar los en pedazos Este es nuestro elirio, os quiero demasiado Wendi, a ti la mía Las que me las quieren sangre Wendi, 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 Wendi Aquí está Jack Aquí está Jack Wendi, Wendi, Wendi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!